¿Qué es la ciencia compartida en la Universidad de Las Palmas? ¿Qué es la ciencia compartida en la Universidad de Las Palmas? La diversidad biológica existente en un país tropical como Colombia, que es bastante alta dentro de los primeros países en riqueza de especies en diferentes grupos taxonómicos. Entonces, todo el tema de vertebrados, digamos, en todos los grupos de vertebrados, Colombia es básicamente el primer país en anfibios y en aves, en diversidad de especies a nivel mundial, y está al menos entre los cinco primeros países en diversidad en otros grupos de vertebrados. Entonces, lo que son reptiles, mamíferos, suele estar en el tercer o cuarto lugar, dependiendo un poco de los estudios relacionados. Pero adicional a esa diversidad biológica está también la diversidad cultural. Entonces, no sólo la gran riqueza de especies, sino la gran riqueza de variaciones a nivel cultural que existen en el país. Entonces, es un país al cual llegaron los españoles hace 500 años, llevaron una carga fuerte de la cultura europea. La ligaron con todo lo que había allí luego del arrasamiento de las culturas indígenas, pero eso llevó una mezcla a nivel cultural entre indígenas y entre españoles o entre europeos, porque posteriormente llegaron otros europeos allí. Y la llevada de esclavos a todas las tierras americanas como mano de obra, una vez de alguna manera fueron terminando con los indígenas, llevó a una mezcla cultural bastante amplia en el país. Entonces, tenemos una sociedad que es básicamente mestiza, una combinación de razas europeas, americanas y africanas. Y eso ha dado o ha conllevado una diversidad muy alta. Entonces, contamos con cientos de lenguas que son nativas, que están en un alto riesgo de pérdida a nivel cultural. O sea, así como hay un alto riesgo de pérdida de diversidad biológica, también hay un alto riesgo de pérdida cultural. Y esa diversidad lleva un contexto bastante amplio para el desarrollo de actividades de aprovechamiento de recursos en el país. Y el otro punto es la pobreza. Entonces, cuando me refiero a pobreza, no quiero definir que el país sea un país pobre. O sea, Colombia es un país muy rico en recursos naturales, pero en el cual la población, los habitantes, en más de un 50% son pobres. O sea, que es un país con alta riqueza económica, una alta riqueza de recursos naturales, que se podrían llevar a cabo actividades importantes a nivel económico. Entonces, esa pobreza va muy ligada a todos los patrones de políticas que se han ido llevando en toda la zona de Sudamérica y que conlleva a altos niveles de inequidad social. Entonces, unas clases sociales muy altas, que son una pequeña parte de la población y gran parte de la población en condiciones de pobreza. Empiezo comentando un poco lo que es la riqueza de peces a nivel continental. Entonces, cerca del 50% de todos los vertebrados existentes son peces. Cerca de unas 55.000 especies. Y de 55.000 especies de vertebrados, cerca de unas 29.000 son especies de peces. Y de esas, cerca de 13.000 especies son peces de río. O sea, que tenemos una diversidad bastante alta de especies. ¿Cómo está distribuida esa alta diversidad de especies? Encontramos un alto valor de especies que puede llegar a ser entre 5.000 y 8.000 especies en la zona del neotrópico. Es decir, desde el norte de México hasta la zona sur de Argentina. En este mapa vemos un poco el territorio. Y vemos que de las 13.000 especies, actualmente hay 4.035 especies que están en toda la zona neotropical. Entonces, haciendo referencia a 4.000 especies y 7.000 géneros. Entonces, tenemos casi que un 25% de toda la diversidad de especies de agua dulce está en territorio de Centro y Suramérica. Otra cosa a destacar es la importancia a nivel de endemismos que se da en el país. Entonces, esos endemismos, ubicamos a Colombia en este lugar y vemos que cerca del 50 o más del 50 y en algunas zonas más del 70% de las especies son endémicas. Es decir, son especies que únicamente están en territorio colombiano. De las 4.000, cerca de 4.000 especies que veíamos para el neotrópico, actualmente hay reconocidas 1.435 especies. Y los cálculos, porque aún hay muchos territorios por estudiar, es que pueden llegar a ser cerca de unas 2.000 especies de peces de agua dulce. Entonces, actualmente, hasta el año 2008, que es como el último estudio que recoge toda la diversidad de especies, en Colombia habla de 1.435 especies. Y tenemos niveles de riqueza altos en la Amazonía, 794 especies, Orinoco 651 especies, Cuenca Magdalena Cauca 228, Zona Norte hacia el Caribe 185 especies y hacia el Pacífico 124 especies. Yo he dividido una charla básicamente en estas cinco grandes regiones que tiene el país. Cada una con unas diversidades tanto fisiográficas como diversidades culturales. Y eso lleva a que haya una diferencia grande entre región y región en las actividades pesqueras que se realizan. Bueno, ¿qué buscamos dentro de un proceso de sostenibilidad del sistema pesquero? Entonces, pretendemos cumplir unos procesos de sostenibilidad ecológica en los cuales el recurso sea eje central y podamos hacer un aprovechamiento de él a lo largo del tiempo de forma sostenida sin que desaparezca. Entonces, ese viene a ser un punto importante. Pero, adicional a ese punto de sostenibilidad ecológica, que sería el recurso como tal, junto con la sostenibilidad biológica, está todo el tema asociado a la parte socioeconómica. Entonces, la sostenibilidad del sistema pesquero no radica estrictamente en el tema biológico-ecológico, sino que de alguna manera debemos enfocar de una manera grande cómo va a ser la sostenibilidad a nivel social y económico. Y ese es un punto crítico en Colombia. O sea, porque si bien no conocemos casi nada de la biología y de la ecología de las especies, tampoco tenemos una claridad sobre los elementos sociales y económicos que están ligados a toda la actividad pesquera en el país. Entonces, esos tres puntos más una sostenibilidad institucional darían lugar a lo que podría ser el manejo de una pesca de manera sostenible. Entonces, requerimos información biológica, información ecológica, requerimos unos estamentos institucionales que garanticen que haya un ordenamiento claro y unos actores claramente definidos dentro del proceso. Y también un conocimiento claro de las comunidades que realizan la actividad pesquera en el país. Esa sostenibilidad a nivel pesquero implica el conocimiento de varias cosas en conjunto. O sea, no es una tarea sencilla y se hace mucho más compleja para un país como Colombia, que tiene una cantidad de elementos muy variados, o sea, muy heterogéneos, que complican un poco la situación. Entonces, nos encontramos con que la sostenibilidad de las pesquerías va a ir ligada a la variabilidad natural de los ríos. Entonces, el régimen hidrológico que viene a ser bastante importante, digamos, porque es el régimen hidrológico a nivel de trópico el que va a marcar cambios grandes en los niveles caudales de los ríos. Y las especies condicionan sus ciclos biológicos a los regímenes de caudal de los ríos. Y a nivel de ríos, como los ríos andinos, que están sobre las cordilleras, el transporte de sólidos disueltos y sólidos suspendidos también es un elemento importante. Entonces, todos los procesos de deforestación que ha habido en las cuencas aledañas a los ríos han llevado a que ríos como el río La Magdalena, que es el río más grande en el país, bueno, por lo menos el más importante, como la arteria más importante a nivel de comunicación y de pesca en el país, sea un río que esté cargado actualmente con una gran cantidad de sólidos disueltos y suspendidos, que arrastre gran cantidad de sedimentos, pero adicional a eso toda la carga de contaminantes químicos. Eso, lógicamente, va a afectar todos los elementos a nivel biológico de las especies y va a disminuir la potencialidad de que las especies tengan unos ciclos de vida adecuados en los cuerpos hídricos. La sostenibilidad radica también en la integridad ecológica y uso de la cuenca. Entonces, altos niveles de diversidad, alta disponibilidad de hábitat, pero vamos a encontrarnos con que el manejo del suelo, el agua, van a ser elementos críticos dentro de lo que va a ser la sostenibilidad de las pesquerías. Entonces, todo el tema de manejos de suelos, todos los procesos de explotación de maderas en las zonas de bosques aledaños en la cuenca han llevado a que la pérdida de cobertura boscosa desencadene un proceso de alta erosión en las zonas y eso ha ido acompañado de un proceso de expansión agrícola y ganadera muy fuerte. Entonces, la ganadería y la agricultura llevan de la mano una dinámica muy fuerte de pérdida de condiciones adecuadas en toda la zona de suelos aledaños a las cuencas, por lo menos en las zonas andinas. Y tenemos aspectos de características biológicas y ecológicas de los peces, pero también el uso de los recursos. Entonces, medidas de gestión, enfoques de manejo, contextos socioeconómicos, institucionales y políticos. Entonces, voy a dar una visión rápida, aunque un poco junto con muchas imágenes, como para no hacerla tan densa, de las cinco principales regiones del país y cómo van variando condiciones de la pesca en esas cinco regiones, basados en que la sostenibilidad de la pesquería va a estar ligada a esos elementos. Entonces, ese proceso de manejo de las pesquerías o estructura del sistema pesquero nos lleva a tener que tener en cuenta el sistema humano, o sea, todos los elementos de pescadores, todo el sistema de captura, poscaptura, cómo es la articulación de comunidades pesqueras, los entornos sociales y culturales y económicos en los cuales se desarrollan. Y los sistemas de manejo, entonces estructuras de manejo, cómo interactúan los organismos de investigación y los organismos no gubernamentales y otros actores en el manejo del recurso. Y cómo va evolucionando el sistema natural, peces, ecosistemas fluviales y ambientes biofísicos en el país. Toda esa alta diversidad biológica se ve sometida a unos procesos de amenaza por varios, digamos, como varios puntos principales. Dentro de ellos, la pérdida de hábitat. Entonces, Colombia, digamos, gran parte de su cobertura natural hace 400 o 500 años eran bosques. Toda la zona andina, donde actualmente habitan cerca del 70% de la población, han generado un proceso de pérdida de hábitat, básicamente por aprovechamiento de todos los recursos. Entonces, ganadería y agricultura han ido modificando drásticamente todos los territorios. Procesos de deforestación, fragmentaciones de hábitat, cambios de uso de suelo, o sea, suelos que son de capacidad o de potencialidad para el mantenimiento de bosques, son usados básicamente para agricultura y ganadería. Y la ganadería llega básicamente, o casi que en la mayoría de los casos en ríos andinos, hasta el margen de los ríos. O sea, no hay un, digamos, un control y un manejo sobre las actividades y usos de suelo que se realizan en la cuenca, o en las cuencas. Tenemos procesos de contaminación, de secación de cuerpos hídricos y, lógicamente, la extracción no sostenible o sobreexplotación de los recursos, que está condicionada por muchos elementos. Entonces, agricultura y ganadería que, de alguna manera, genera procesos de transformación drástica en los caudales, en los márgenes de los ríos y eso va a incidir dentro de la dinámica propia de las comunidades de peces. Otro elemento que ha tomado mucha importancia en los últimos 30 años es la modificación de los ríos por construcción de presas. La construcción de elementos, digamos, como de presas para la consecución de fuentes energéticas ha llevado a que se generen barreras físicas para la migración de peces y afecte la reducción en la distribución, densidad y diversidad de esas poblaciones. Entonces, ríos que tienen 1.000, 1.500 metros pueden tener 6, 7 presas bloqueando su paso y eso va a afectar principalmente las especies que tienen un régimen de migraciones asociado a eventos reproductivos. Dentro de lo que ha sido el proceso de pérdida de bosques nos encontramos con todo lo que es en rojo las coberturas que se han perdido entre el año 2000 y 2007 de áreas de bosque. O sea, la magnitud es grande. Cuando pensamos en que este territorio puede ser fácilmente casi el doble del territorio español nos encontramos con que las pérdidas de cobertura boscosas son muy grandes y están muy asociadas a territorios donde se establecen cultivos de coca. Entonces, todo lo que ha sido el cultivo de coca en territorio colombiano ha ido llevando a un proceso ligado de deterioro de las coberturas de bosques. Y lo otro es que todas estas zonas de coberturas, de pérdida de coberturas también están ligadas a las zonas de accionar de los grupos armados ilegales en el país. Entonces, todo lo que son guerrillas, grupos paramilitares o bandas criminales tienen un fuerte poder político en la mayoría de esos territorios donde hay un deterioro a nivel de los ecosistemas de bosque. Aquí algunas imágenes de algunas de las especies, de la diversidad de especies de peces de agua dulce con diferentes adaptaciones, adaptaciones a los cuerpos hídricos en los cuales habitan y que son adaptaciones que se han obtenido a través de un proceso de tipo evolutivo. Con el proceso de construcción de presas que hablábamos previamente ha habido una entrada grande de especies exóticas al país pensando en generar procesos de pesca productiva a nivel de embalses. Entonces, las especies nativas propias de ríos colombianos no se adaptaron a los ecosistemas de embalse porque básicamente estaban adaptadas a sitios con corrientes muy fuertes y un embalse con aguas quietas es un ecosistema con unas condiciones muy diferentes. Eso llevó a que malas decisiones de administraciones, de organismos del Estado trajeran la introducción de especies, de truchas, de carpas, de especies como el micrópteros salmoides que viene la perca americana que tienen unas características muy diferentes y que en muchos de los casos pueden llegar a afectar de una manera muy grande las poblaciones nativas. Esto ha llevado a que desde hace cerca de 50 años haya documentado la pérdida de una especie que es un bagrecito o un bagre de la zona de una laguna natural que existía o que existe en el interior de Colombia y que según los investigadores puede estar asociada con la introducción de trucha en esos cuerpos hídricos. Y recientemente se ha dado como extinta otra segunda especie también de otro bagre adicional a que tenemos cerca de 80 especies que están catalogadas en alto riesgo de extinción en los cuerpos hídricos colombianos. Centrándonos ya un poco más en el tema de la pesca continental como tal. Entonces nos encontramos con que la pesca continental representa más o menos un 12% de la actividad pesquera en el país. O sea, no es una actividad de una gran dimensión para Colombia. O sea, solamente el 12% de lo que se pesca en el país es de origen continental. Un 43% es acuicultura y un 45% de ambientes marinos. Sin embargo, aquí hay una importancia muy grande y es que la pesca continental es, digamos, el eje central de la vida de cerca de 200.000 familias que dependen económicamente del recurso. Entonces, si bien es un pequeño porcentaje en cuanto a las toneladas que se extraen de ríos colombianos, hay una altísima dependencia de las comunidades locales, rurales, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, de lo que obtienen a través de la pesca. Y la pesca en Colombia es básicamente una pesca de subsistencia. O sea, la pesca a nivel continental no es una pesca que se ejerza con fines industriales porque tiene unas dinámicas muy diferentes a las pescas en zonas oceánicas. Y básicamente va ligada a la consecución de fuentes proteínicas para su consumo y de la comercialización en puertos locales para obtener fuentes de recursos directos. Al comienzo les hablaba de un tema que era la pobreza. Entonces, Colombia tiene más de la mitad, o bueno, cerca del 50% de población por debajo de niveles de pobreza. Eso lleva a que, en buena medida, la obtención de recursos económicos que tienen es directamente del aprovechamiento de recursos naturales. Entonces, todas las comunidades rurales, de alguna manera, realizan aprovechamientos intensivos, no solo de peces, sino también de especies silvestres de fauna. Entonces, se cazan micos, se cazan diferentes mamíferos para consumo directo por parte de las comunidades, como una fuente principal de fuentes proteínicas. Y gran parte de los recursos económicos que puede obtener una familia, que más adelante vamos a ver que son muy pocos, van a provenir de la pesca, y en este caso de pesca de río. Hablemos un poco de las cuencas, porque hay diferencias. Entonces, hablábamos de diversidad al comienzo. Tenemos, en la zona central del país, está un río que es el río grande de la Magdalena, que tiene su desembocadura en una ciudad cercana, en una ciudad costera, en Barranquilla, y tiene todo un recorrido hacia el interior de más o menos unos 1.500 kilómetros. Asociado a un río secundario, que es el río Cauca, que van, este, en medio de la cordillera occidental y central, y el Magdalena entre la cordillera central y oriental. O sea, están encasillados al interior de las cordilleras, de las tres cordilleras andinas colombianas. Y vamos a encontrar unas zonas que tienen un nacimiento a unos 4.000 metros de altitud, 4.500, y un descenso rápido hasta las zonas intermedias, 400 metros de altitud sobre el nivel del mar, y ya unas zonas de planicies aluviales, que es el recorrido en los últimos 800 o 900 kilómetros. Eso lleva a que el río tenga unas características muy diferentes en la parte alta, en la parte media y en la parte baja. Y que gran parte de la pesca se realice en las zonas bajas del río. Aquí una imagen del río Cauca, que es el que va a desembocar posteriormente en el río Magdalena, y que convierten al río Magdalena en la principal arteria hídrica del país. Por el río Magdalena ingresaron los españoles, se generó todo el proceso de colonización y poblamiento del país, y eso ha llevado a que en ese territorio que veíamos previamente esté asentado más del 70% de la población. Aquí tenemos viviendo cerca de 30 millones de personas, con una demanda de recursos muy grande. Aquí algunas imágenes de lo que es el río en diferentes áreas del territorio, y de actividades de transporte que se llevan aquí. El río es navegable hasta cerca de la mitad de su recorrido. Unos mil kilómetros de recorrido tienen procesos de navegación. Aquí vemos algunas imágenes de actividades pesqueras, para que se hagan una idea de cómo es la actividad. O sea, no son grandes botes con grandes artes de pesca, ni procesos altamente organizados, sino son pescadores que han vivido desde que son niños, aprendiendo de la actividad que desarrollaban sus padres, que desarrollaron sus abuelos, a la orilla de los ríos, y básicamente la realizan en canoas de pequeño tamaño. Y esto es repetitivo en gran parte del país. Entonces nos encontramos con... No hay asociaciones y grupos de pescadores organizados, con lo cual ejercer un proceso de ordenamiento del recurso es prácticamente imposible, y en el cual el pescador tiene arraigado el concepto de que los recursos son inagotables. Entonces, cuando normalmente se habla con un pescador y el pescador depende de la pesca, del pescado o de los peces como su principal recurso, se encuentra uno con que en buena medida está muy arraigado ese sentir, y es que el recurso es inagotable y van a poder seguir pescando las cantidades que ellos quieran durante el tiempo que se quiera. Es lógicamente asociado a que en las zonas rurales del país la educación tiene unos niveles de acceso muy limitados y de calidad también. Acá tenemos algunas de las viviendas típicas o palafitos de las zonas de ciénagas que están hacia la zona más norte de Colombia, en el río Magdalena, esto hace parte de la ciénaga grande de Santa Marta, y parte de la actividad que se desarrolla está muy ligada a los cuerpos hídricos. Entonces, estas familias dependen totalmente del recurso económico que pueden obtener de esos territorios. Entonces, trabajos formales como tal no tienen, básicamente se dedican a la pesca y a la consecución de recursos, explotación de recursos, bien sea madera, explotación de mangle o explotación de otros recursos en la zona. Y aquí tenemos un ejemplo de centros de acopio y comercialización de pescado y alimentos en la ciénaga grande. Entonces, llevar registros pesqueros y llevar registros de información de cuántas capturas se realizan, cuáles son las tallas de captura que se dan, cuántos pescadores salen a faenar, es una situación un poco compleja, porque buena parte del mercado que se da allí es de una manera informal. Entonces, aquí vemos cómo los pescadores llegan con su canúa después de una faena en la cual pueden sacar algunos kilos de pescado y lo comercializan directamente en una balsa flotante que se convierte en un mercado itinerante allí. Entonces, aquí normalmente venden el pescado o lo intercambian por otros productos que son de necesidad para ellos. Embarcaciones de pesca artesanal, entonces, normalmente embarcaciones de 6, 8 metros, muchas de ellas sin motor, muchas de ellas, lógicamente, no permiten la utilización por parte de varias personas. O sea, normalmente van dos pescadores o dos pescadores y un niño o un pescador y su hijo y salen a faenar con unas redes de pesca y la capacidad de captura pues va muy limitada al tamaño de las embarcaciones. Aquí vemos algunas redes de pesca en familias de pescadores. El vivir de ellos ha sido totalmente asociado al agua. Viven allí, toman el agua directamente de este sitio, pero en ese mismo sitio hacen los vertimientos de todos sus desechos orgánicos y eso, lógicamente, lleva a situaciones también de altas tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades que serían fácilmente controlables. ¿Y cómo es el proceso de comercialización? Entonces, básicamente, la comercialización va ligada a puertos locales en los cuales el pescado se vende en estas condiciones. Entonces, canastas en las cuales el pescador sale a faena, llega con eso y hay un intermediario que compra el pescado. Normalmente no realizan o no tienen capacidad de congelar el producto, no tienen desarrolladas cadenas de comercialización que permitan que se generen unos procesos de comercialización más favorables a nivel económico. Entonces, si hay un proceso de subienda, como se le llama allí, a la creciente de las poblaciones de peces y hay buenas capturas, se pesca mucho pero el precio en el mercado baja mucho para la venta y cuando el pescado está un poco escaso sube un poco más el precio de comercialización. Entonces, va a depender básicamente de la oferta y demanda que tenga el producto. Y lo otro que se refleja aquí es las escasas condiciones de salubridad en las cuales se comercializa el pescado. Entonces, lógicamente el pescado es una carne altamente sensible y de fácil deterioro en su calidad y eso lleva a que el pescado que no está siendo procesado ni trabajado en las mejores condiciones llegue en unas condiciones también un poco riesgosas para la salud. Aquí un niño pescador o bueno, un niño de la zona que normalmente van asociados a familias de pescadores y aquí una dinámica de cuántos pescadores para este territorio. O sea, 46 mil según un estudio realizado en el 2011 pero que en épocas de subienda cuando el pescado migra para eventos reproductivos y en los cuales digamos, hay una mayor disponibilidad de él la cifra de pescadores puede duplicarse si estamos hablando de cerca de 90 o 100 mil pescadores y asociado a ellos sus familias. La mayoría de lo que se pesca se pesca en toda esta zona entonces la zona ya baja del río que son las altas zonas de inundación. Entonces, normalmente el río en época de lluvias se desborda sobre esos territorios invade territorios que son normalmente en época seca terreno de ganado o terrenos que han sido poblados en los últimos 20 o 30 años. Entonces, se ha vuelto muy común escuchar que en época de lluvias cuando empieza la temporada de lluvias y empiezan a crecer los ríos empiezan a haber grandes desastres por inundaciones en pueblos colombianos. Entonces, me imagino que acá llegarán las noticias. Pero, Colombia hace 3 o 4 años tuvo uno de los inviernos más fuertes en los últimos tiempos y la cantidad de damnificados fue de 100 mil o sea, 200 mil personas directamente damnificadas por procesos de inundación. y aquí tenemos datos de la cantidad de canoas operando en el río Magdalena sin embargo son fuentes lejanas del año 86. ¿Cómo ha ido cambiando esto en el tiempo? De alguna manera no hay registros confiables permanentes que nos permitan hacer un seguimiento de cómo ha ido cambiando la actividad pesquera en gran parte del territorio. Y aquí vemos el efecto de la combinación de pérdida de coberturas boscosas procesos de contaminación procesos de deterioro de hábitat extensión de ganadería y agricultura sobre pesca y es que la pesca en el río Magdalena descendió de cerca de 80 mil toneladas en los años 70 a cerca de 10 mil toneladas en el año 2009. O sea que ha habido una disminución de 80 mil a 10 mil toneladas en cuestión de 40 años y lógicamente eso va ligado a todos esos procesos de los que hablaba anteriormente. Participación del porcentaje de la cuenca del Magdalena en la producción nacional. Entonces para el año 75 más del 90% de lo que se pescaba era proveniente de esta cuenca y con el tiempo ha ido descendiendo. Actualmente hace parte de menos del 20 o 10% de la actividad que se desarrolla allí. Se comercializa básicamente hacia las grandes ciudades Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y pueden representar cerca del 50% del consumo de pescado. Pero digamos a eso se suman otros elementos importantes y es que se ha dado un proceso de pérdida de las principales especies que se capturaban hace 30 o 40 años y eso ha llevado a la sobrepesca y prácticamente al tener en los libros rojos de especies en riesgo de extinción a las principales especies capturadas en el río. Entonces tenemos aquí al bagre rayado del Magdalena que puede crecer cerca de 2 metros tenemos el bueno el jetudo que le dicen allí o el pez aquí le ponen pez elefante en algunas zonas normalmente le dicen jetudo y al bocachico que son como las especies más emblemáticas del río Magdalena todas ellas en riesgo de extinción y especies como el bocachico realizan procesos de migración que se ven altamente afectados por las construcciones de presas también de las que hablaba antes aquí tenemos algunos bagres rayados en los mercados y esas especies que eran de alta importancia han ido disminuyendo y se ha ido generando un proceso de aparición de nuevas especies de importancia en las pesquerías o sea no solo disminuyó de 80.000 a 10.000 toneladas sino que prácticamente la pesca de esas tres especies o de esas cuatro especies que eran importantes disminuyó y lo que se pesca actualmente son mojarras algunas tilapias de origen africano cachamas que son unas especies del orinojo que fueron reintroducidas en la cuenca del Magdalena o sea básicamente la mayoría de especies que sustentan actualmente las pesquerías del río Magdalena son especies que no son nativas propias del río aquí tenemos algunos algunas imágenes de actividades de pesca de puestas de trampas para captura puestas de líneas de anzuelo redes aquí algo de lo que es la pesca de captura más para investigación en quebradas cuerpos hídricos más pequeños actividades de pesca en los cuales vemos que normalmente son dos tres personas haciendo digamos un control de las redes en embarcaciones de pequeño tamaño algunas de ellas con motor pero el común en gran parte del territorio es la pesca de subsistencia en la cual van básicamente una pareja de pescadores con unas pocas redes y la capacidad de almacenamiento es baja no se congela o lo que se congela es relativamente poco casi todo se debe comercializar inmediatamente y la otra opción es el salar el pescado entonces procesos en los cuales se hace un secado del pescado para posterior comercialización bueno aquí en la cuenca del Magdalena antes de pasar a la cuenca del Sinú un elemento muy fuerte de deterioro de la actividad pesquera ha estado ligado a la actividad minera entonces la minería de oro ha hecho grandes depósitos de mercurio y cianuro en muchas de las áreas importantes de pesca y los niveles de mercurio bueno de metilmercurio en tejidos de peces sobrepasan fácilmente los límites permitidos de consumo para consumo humano entonces también una parte importante de lo que es la pérdida de interés por el consumo de pescado al interior de Colombia va muy ligado a que el pescado que se consume en ciudades como Medellín o como Bogotá o Cali son pescados que no tienen la garantía de que estén libres de contaminantes entonces eso disminuye un poco el interés en el consumo de pescado aquí tenemos la cuenca de Sinubi Canalete que es una cuenca que está ubicada en la parte norte del país es una cuenca pequeña pero que tiene unas pesquerías relativamente importantes para los habitantes de la zona en estas ciénagas son áreas de inundación donde la actividad pesquera puede ser muy similar la comercialización se realiza al margen de las ciénagas donde según datos del año 2001-2002 habían cerca de unas 2600 unidades económicas de pesca básicamente canoas pequeñas algunas de ellas con motor la mayoría de ellas movidas con remos y aquí la distribución de capturas de pesca en esa zona entonces cada ciénaga de ellas cuánto aporta y tenemos a ver si está por aquí un 13% del recurso destinado básicamente a subsistencia y el 87% a pesca comercial que es la venta que se realiza directamente en los mercados un dato importante a nivel de cuánto está estimado el ingreso de pesca o sea viven de esto pero básicamente los ingresos pueden ser estar asociados a 300 euros por pescador por año es decir 25 euros al mes y con eso en buena medida suele subsistir o tiene que subsistir una familia de pescadores con lo cual la principal fuente o la única fuente de proteína que tienen es o el pescado o la carne de monte directamente las principales especies y el desembarco de esas especies 107 toneladas 126 118 242 en los últimos bueno en los años 2006 a 2009 otra cuenca que drena hacia el mar caribe es la cuenca del río Atrato sin embargo esta tiene unas condiciones particulares y es que el río no proviene de toda la zona de las llanuras del caribe sino proviene de toda la zona del pacífico colombiano esta zona del pacífico colombiano es una zona que al estar presente esta cordillera aquí picos de 4500 5000 metros hacen que todos los vientos que vienen cargados de humedad del océano pacífico se estrellen aquí y condensen gran cantidad de lluvias esta es la segunda zona más lluviosa a nivel mundial entonces tenemos lluvias de 11000 milímetros de lluvia al año y esto convierte a este río en uno de los ríos de más caudal a nivel mundial pero también nos lleva a que es una zona con unas condiciones climáticas un poco adversas para la vida humana y no es muy poblada y normalmente está habitada por poblaciones afrocolombianas o afroamericanas y es que digamos muchos de los esclavos que escaparon o que una vez fueron libres empezaron a migrar hacia muchas de estas zonas y gran parte de este territorio está habitado por comunidades afrocolombianas esa es una característica bien diferente lo otro que es una de las zonas más olvidadas del país entonces es una zona que si bien está Quibdó que es la capital del departamento de Chocó que es esta zona está ubicada más o menos a esta altura está a menos de 200 kilómetros de una ciudad importante que es Medellín sin embargo como estas zonas son altamente lluviosas de suelos donde las vías suelen requerir un mantenimiento muy grande y hay que atravesar la cordillera esos 200 kilómetros que deberían recorrerse en muy pocas horas pueden llevar a un camino de 15 horas en coche desde una ciudad a la otra o sea que prácticamente todo este territorio ha estado aislado del resto del territorio del país adicional a que no podemos negar los procesos de cierto racismo que pueden darse en el país y es que las comunidades negras y las comunidades indígenas en el país no han sido reconocidas con la igualdad de condiciones que deberían tener entonces hasta la constitución del 91 básicamente ni se reconocían territorios indígenas ni territorios afro en Colombia únicamente llevamos 20 años de reconocimiento de comunidades indígenas y comunidades negras en el país esta zona lógicamente tiene niveles de pobreza muy altos entonces la mayoría de pescadores habitan a los márgenes de los ríos en unas condiciones en las que para llegar a Quibdok en la ciudad principal pueden ser 3 o 4 horas en lancha o en un bote de un motor pequeño y que son zonas por estar altamente olvidadas por parte del estado que han sido tomadas por grupos paramilitares o grupos de guerrillas que tienen un accionar muy fuerte en este territorio y que son los que definen qué se hace y qué no se hace en esas zonas eso ha llevado a un alto deterioro en las condiciones del Chocó biogeográfico que es una zona de altísima diversidad es una zona con los bosques naturales mejor conservados muy similar a bosques húmedos como los bosques de la Amazonía y en los cuales se ha generado un proceso de altos niveles de explotación maderera ilegal o sea todo lo que todo el que llega allí tumba árboles y lo saca a través del río sin que el estado haga mayores o ejerza mayores acciones y lo otro es la actividad minera para explotación de oro que han sido de alguna manera una maldición adicional a todo lo que han tenido que sufrir estas comunidades la explotación minera de oro ha conllevado a que se generen procesos de deterioro del hábitat deterioro de las condiciones propias para los peces pero también cambios en las condiciones de calidad de vida de los habitantes del territorio entonces el oro ha venido a reemplazar el oro ha venido a reemplazar muchas de las actividades que se desarrollaban allí la explotación de oro es algo que ha venido a inyectar dinero fácil a muchas de esas comunidades comunidades que tienen escasos recursos y que ven como fácilmente los grupos armados empiezan a reclutarlos para la explotación de minerías ilegales a través de las cuales normalmente se ha ido haciendo un proceso de lavado de dinero del narcotráfico entonces se empiezan a hacer exportaciones ficticias de oro para poder ingresar al país dineros provenientes de narcotráfico y vemos acá los registros de producción pesquera de las dos o tres principales especies que hay una de ellas es el bocachico que es el que hablábamos en la cuenca del magdalena también está en riesgo de extinción básicamente representa un alto porcentaje de la pesca en la cuenca del río Atrato y la producción pesquera de la cuenca también vemos como tuvo hacia el año 2001 unos incrementos pero desde el año 2005 al año 2009 que hay registros prácticamente se ve un descenso grande de las capturas en esas cuencas aquí algunas imágenes de especies capturadas en la zona de pescadores áreas de habitaciones de vivienda de pescadores o redes usadas en la zona una faena de pesca en una ciénaga en el pacífico y ya pasamos a una cuenca que la cuenca anterior está en toda esta zona del pacífico pero drena hacia el caribe y aquí están todos los ríos que drena hacia el pacífico toda esta zona tiene más o menos las mismas condiciones sociales o socioeconómicas que les relataba anteriormente poblaciones con altos niveles de pobreza escasa digamos escasa asistencia del estado para proveerles recursos básicos como agua potable o saneamiento básico sistemas de salud precarios y sistemas de educación también precarios entonces son comunidades que han estado aisladas de los beneficios que puede brindar el estado y encontramos igual una actividad de unas poblaciones predominantemente de raza negra y en la cual se confluyen una serie de elementos que han ido deteriorando los ecosistemas en esos territorios entonces altas descargas industriales aguas servidas directamente sin ningún tratamiento a los cuerpos hídricos vertimiento de buques en zonas de costa y procesos de materia orgánica y demandas por contaminantes en muchas de las de los que la zona sale dañas a los ríos aquí hablaba de la minería entonces gran parte de la población ejerce actividades de tipo minero para extracción de oro y buena parte de la población vive en condiciones de escasez de acceso a recursos básicos básicos como el agua el alcantarillado ya no pensando únicamente en la comida sino en cosas que hacen que estas poblaciones estén sometidas a unas condiciones de digamos de marginalidad en la cual no tienen acceso a condiciones mínimas que garanticen un mejoramiento en su calidad de vida y que dependen básicamente de la explotación de recursos naturales la población asociada a unos 375 mil habitantes y aquí vemos algunos elementos de carga de vertimientos directamente a los cuerpos hídricos sin tratamiento en toda esa zona no se hace ningún tipo de tratamiento a los cuerpos hídricos y tenemos algunas de las actividades de pesca sea por trampas pesca directamente por buceo para hacer captura directa de los ejemplares otras faenas en las zonas costeras ya zonas un poco más ligadas a ciénagas y pasamos a otros dos territorios la amazonía y la orinoquía que son otro mundo también diferente entonces la amazonía y la orinoquía que vendrían la amazonía es esta y la orinoquía está aquí en toda esta parte prácticamente es la mitad del país en territorio sin embargo la amazonía en su gran en gran parte es territorio de bosques donde habitan principalmente comunidades indígenas y la orinoquía es una zona de sabanas altamente lluviosas en las cuales la productividad de los suelos es baja entonces en la amazonía nos encontramos con también una diversidad de ríos una gran cantidad de ríos que sustentan pesquerías principalmente en zonas como Leticia y algunos puertos lejanos en estos territorios donde se comercializa el pescado entonces de Leticia a Bogotá hay vuelos directos que pueden salir varias veces a la semana pero en sitios como La Pedrera Araracuara son zonas altamente aisladas incluso Puerto Inírida o Puerto Carreño son sitios donde hay un vuelo a la semana que es una avioneta pequeña y donde normalmente los aeropuertos son aeropuertos en tierra donde no puede aterrizar un avión de gran tamaño eso ha llevado a que todo este territorio tanto la Amazonía como la Orinoquía tenga unos niveles de acceso también o de aislamiento muy fuerte a todo lo que es el resto del país prácticamente existe un país central que cogería la zona andina y la costa y un país aislado en toda la zona de la Amazonía Orinoquía y el Pacífico colombiano entonces aquí los principales puertos de pesca algunas actividades zonas de puerto en Leticia igual la Amazonía sometida a todo lo que es el aprovechamiento de recursos mineros entonces la explotación de oro y otros minerales y la explotación de maderas se ha convertido también en un proceso de importantes cambios para la región sin embargo es un territorio con una riqueza en diversidad biológica y en diversidad cultural migrante aquí vemos las principales especies explotadas en la zona amazónica básicamente peces carácidos y toda la zona y todo el grupo de grandes bagres dentro de los grandes bagres lógicamente bagres de tamaños bastante grandes teniendo en cuenta la dimensión de los ríos entonces al tener ríos que son un tamaño muy digamos un un tamaño amplio y unas profundidades más los procesos de lluvia que incrementan sus caudales han permitido la digamos como la permanencia de especies de gran tamaño en estos territorios pero también vemos descensos en las capturas en los pocos datos estadísticos que existen y tenemos aquí los datos de movilización de desembarcos de pescado en la Amazonía 9000 toneladas 7000 6000 5000 7000 toneladas aquí hay algunas faenas de pesca algunos procesos de consumo del pescado y aquí algunos procesos de conservación en las neveras para la conservación del recurso indígenas que normalmente pescan en canoas de pequeño tamaño y algunas digamos aquí vemos un poco más de todo lo que serían las embarcaciones y los mercados donde se comercializan estas especies directamente ejemplares capturados en la Amazonía esto son imágenes en Brasil pero igual son peces de gran tamaño especies como el pirarucu que es el pez de agua dulce más grande a nivel mundial puede llegar a medir 5 o 6 metros y que prácticamente está en riesgo de extensión entonces es una especie catalogada en riesgo inminente de extinción donde hace unos años obtenían capturas importantes de estos ejemplares otras especies como la chambira grandes bagres son de digamos esto ya prácticamente no se ve es muy difícil que los pescadores obtengan ejemplares de este tamaño por procesos ya de contaminación deterioro y malos manejos de la actividad pesquera y aquí vemos un poco como es la dinámica de los habitantes de la zona amazónica todos viven al margen de los ríos todos los habitantes en la Amazonía prácticamente viven y viven en condiciones como estas en casas que están construidas porque dependen directamente de la interacción con el río y en la orinoquía tenemos igual una buena cantidad de ríos que drenan hacia el orinoco con ríos que tienen altas cargas sedimentarias todos aquellos que provienen de la zona andina y otros ríos que no drenan de la zona andina tienen aguas claras que les dan un potencial importante en todo lo que es el recurso ornamental entonces diferenciaríamos ríos con aguas muy sedimentadas como estas y ríos de aguas transparentes con muy poca carga sedimentaria de donde se obtiene buena parte de los peces ornamentales aquí fotos de los puertos y de las ciénagas de ríos en la orinoquía números de pescadores registrados ante el ICA y el INCODER en el año 2009 y 2010 que son han sido parte de las autoridades pesqueras que han estado allí ejerciendo en el país aquí principales artes de pesca usados cuál es el porcentaje de uso en diferentes ríos artes de pesca como se ven representadas en estos ríos capturas por unidad de esfuerzo por kilogramos unidades económicas de pesca al día en diferentes años o sea hay registros pesqueros en algunas zonas sin embargo normalmente esos registros pesqueros obedecen más a trabajos de investigación por investigadores que llevan muchísimo tiempo metidos en esas regiones y no obedecen a procesos ordenados por parte del Estado de las entidades encargadas del manejo del recurso pesquero de obtener fuentes permanentes y constantes de estadísticas pesqueras entonces la mayoría de estos registros obedecen a estudios de profesores universitarios investigadores que van llevan años trabajando en esas zonas series históricas de desembarco en puertos de la Orinoquía entonces también vemos un descenso fuerte durante la última década y cómo varía la dinámica a lo largo del año normalmente altas capturas a comienzos de año y a fines de año eso está ligado a que las lluvias normalmente tienen un pico en esta zona entonces la zona de lluvias en la Orinoquía es una única es un periodo es un único periodo de seis meses más o menos desde abril hasta septiembre durante todo este periodo llueve y en todo este periodo son aguas bajas y eso incrementa la posibilidad de captura de ejemplares descenso en Puerto López y Puerto Gaitán que son dos puertos importantes en la Orinoquía aquí algunas de las especies que se capturan bagres rayados especies de fondo como estas cuchas hay algunos esfuerzos de investigación desde muchos de ellos desde la Universidad Nacional de Colombia que han llevado años de estudio y de trabajo por parte de algunos investigadores que han dado lugar a la toma de datos obtención de de seguimiento de parámetros biológicos de las especies y el establecimiento de algunas tallas mínimas de captura en algunas zonas del país aquí igual imágenes de actividades pesqueras especies como es la dinámica de 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 pesca en estas zonas y la Orinoquía se destaca por un elemento importante la pesca de especies ornamentales entonces las especies ornamentales para acuario han llevado a la explotación de importantes poblaciones de muchas de estas especies o bueno importantes explotaciones de muchas de estas especies y aquí vemos los valores de exportación mundial de peces ornamentales entonces a nivel mundial podemos estar hablando de cerca de 200 millones de dólares hacia el año 95 y en Colombia ha habido valores de exportación que en el año 2002 llegaron a 30 y cerca de 32 millones de ejemplares o sea acá estamos hablando no de kilogramos sino de ejemplares vivos que salen del país o sea que en el año 2002 Colombia exportó cerca de 32 millones de ejemplares de peces ornamentales pero detrás de esa dinámica hay situaciones un poco complejas y es que la mayoría de estas especies que vemos que en el 98 salieron 4 millones 3 millones 500 mil de estas otras especies de las cuales salieron entre 1 5 3 millones de ejemplares estas cuchas que se exportan entre 1 y 2 millones de ejemplares al año igual estos 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 todas estas especies tienen altos niveles de explotación y hay algo detrás de todo eso de ninguna de ellas hay estudios biológicos que permitan sustentar una actividad como esta como hacer sostenible una actividad de extracción si esto está ligado a un mercado internacional de demanda donde lo que se requiere es digamos en Europa hacen la solicitud de 500 mil ejemplares de estos la noticia llega allá contratan unos indígenas les pagan una pequeña cantidad de dinero luego va un acopiador recoge eso lo lleva a una ciudad intermedia lo pone en Bogotá lo pone en Puerto y lo venden a altos valores en el mercado internacional entonces especies como la arawana que está en riesgo de extinción se pueden vender fácilmente en 100 o 200 euros en el mercado de Japón y a un indígena le pagan 100 pesos 100 sería como el equivalente a unos 10 céntimos de euro por extraerla entonces el pescador gana 10 céntimos de euro y fácilmente puede ser comercializada en 100 o 200 euros en mercados internacionales entonces hay digamos una dinámica de aprovechamiento bueno que no es digamos ligada a las escasas condiciones de calidad de vida que tienen las comunidades aquí hacia donde salen esos peces principalmente hacia Estados Unidos Japón y algunos otros países o bien en Europa o hacia la zona de Asia esto representa 6 o representó 6 millones de dólares para el año 2004 un poco más de 6 millones de dólares sin embargo el aprovechamiento de esos recursos es realizado por empresarios que no le generan digamos no pagan absolutamente nada por este recurso son cerca de 40 exportadores que se quedan con 6 millones de dólares por su exportación que no pagan absolutamente nada de regalías ni de bonificación por el uso de un recurso que es de todos ¿cuántas especies son aprovechadas así? cerca de 300 especies de peces ornamentales son exportadas y aquí vemos como el pescador se queda con una ganancia mínima el que recoge el pescado al pescador y el que se encarga de acopiarlo en una ciudad intermedia o sea que el pescador se queda con menos de un 20% y por encima del acopiador está el que se encarga de llevarlo a ciudades intermedias como Villavicencio ponerlos en Bogotá y posteriormente llevarlo a puertos en el exterior para adicional a eso porque el problema no va solo ahí es que la pesca ornamental tiene unos niveles de mortalidad muy altos porque el indígena no es experto en manejar los peces ni el acopiador es experto y normalmente en las condiciones en que se manejan son condiciones que no están reguladas entonces simplemente el pescador tiene un estanque de tierra en casa y allí va metiendo los peces que captura y los transportan en bolsas plásticas y vemos que cerca de un 70% de lo que se saca la mortalidad es cerca de un 73% desde que se saca hasta que llega a las tiendas de venta o sea que si Colombia exportó 30 millones en el año 2002 tuvieron que haber muerto por lo menos unos 60 millones más de ejemplares en el proceso o sea que estamos hablando de sacar cerca de 100 millones de ejemplares de los cuales no hay ningún control por parte ni de las autoridades pesqueras ni de las autoridades ambientales en el país la noticia buena es que este mercado se va a acabar y se va a acabar porque Colombia nunca ha empezado a hacer trabajos de producción de pesca de producción de peces en cautiverio y todos los países a los que le vendemos estos pececitos lo que han hecho es como a ellos les llega el ejemplar vivo tienen el material genético y empiezan a hacer trabajos a nivel de mejoramiento genético de las especies entonces ya estas especies no las compran a Colombia o a Perú sino que las producen ellos mismos entonces en Hungría en todos estos países de Europa del Este ya son expertos y conocen los ciclos biológicos de estas especies que no conocemos nosotros allí en América entonces ellos ya están produciendo todos estos ejemplares en cautiverio y ya los comercializan incluso de de especies como el disco amazónico hay más de mil variedades diferentes que se comercializan en los mercados de peces ornamentales en Europa y variedades que pueden costar dos mil tres mil cinco mil euros una pareja porque tienen ciertas características que nadie más las comercializa y bueno lo último que tenía aquí preparado era un poco lo de pesca en embalses y es que Colombia ha ido pegándose mucho de lo que fue la historia de Europa hace treinta o cuarenta años entonces España hace cuarenta o cincuenta años construía embalses y en los últimos diez o quince años se ha dado la tarea de desmontarlos porque ha tenido problemas o sea se ha dado cuenta de que de que eso conlleva una dinámica que ha deteriorado los las dinámicas propias de las de las especies y Colombia está repitiendo a una escala muy fuerte errores que han cometido otros países entonces gran parte del problema que tiene Colombia al no tener grandes inversiones en educación ciencia y tecnología van muy ligados a que todo lo que hace es copiar experiencias del extranjero y las experiencias que en otros países pudieron haber sido buenas no necesariamente son buenas en Colombia lo peor de todo es que casi siempre terminamos copiando tanto las experiencias buenas como las malas de otros sitios tenemos que la producción de consumo bueno el consumo de millones de gigabytes hora en Colombia está prácticamente por encima de el resto de países y la capacidad instalada también está por encima de la instalada en otros sitios del mundo ya estamos generando estamos por encima de los estándares para producción de energía Colombia quiere convertirse en un país que exporte y o sea garantice la energía propia y exporte energía a Ecuador Venezuela Centroamérica y lo ha llevado a construir una cantidad impresionante de embalses y aquí vemos cómo está por encima de países de Asia acá está Europa entonces estamos construyendo una capacidad instalada para producción de energía que es desmedida y eso ha llevado a una transformación del territorio de culturas de la cultura de las poblaciones que habitaban en esos territorios de un momento a otro a los habitantes de una región les construyen un embalse gigante de 100 kilómetros de lado a lado y le dicen dedíquese a la pesca le sembramos especies exóticas ahí y usted convierte en pescador de un día a otro lógicamente eso lleva a que esas comunidades que no están asociadas a actividades pesqueras vean modificados sus patrones culturales naturales y aquí vemos las especies exóticas cómo han estado invadiendo esos embalses entonces cerca del 40% de embalses tiene carpas asiáticas tienen tilapias africanas hasta son tilapias africanas percas americanas que han invadido todos los cuerpos hídricos y normalmente esas especies tienen unas dietas que en el caso de la perca americana que es carnívora la convierte en altamente depredadora de especies nativas y tienen unas características biológicas que les ha permitido establecerse muy rápidamente en esos sitios entonces no tienen nadie que las deprede no tienen digamos competidores en su cuerpo hídrico porque básicamente las especies propias del territorio son especies adaptadas a grandes corrientes y no a cuerpos de velocidades lentas y lo otro que tienen normalmente pueden tener hasta cuatro eventos reproductivos al año o sea permanentemente están reproduciéndose y aumentan sus poblaciones de una forma mucho más rápida que las especies nativas aquí un poco la producción anual estimada para diferentes sistemas entonces la producción en ríos en lagos en estanques de piscicultura lógicamente la piscicultura tiene unas rentabilidades mucho más grandes y en Colombia pues tuvo un auge hacia los años 90 comienzos de este siglo pero digamos yo creo que se ha ido frenando un poco y ojalá se frenara mucho más pero pero bueno es una actividad que siempre estará presente ahí como una actividad que es digamos fácil y digamos le proporciona buenas posibilidades a las comunidades locales de obtención de recursos sin que sea buena para los recursos naturales como tal el porcentaje de embalses colombianos normalmente está ligado a situaciones de subsistencia o sea la pesca básicamente es de subsistencia y un poco más entre subsistencia y deportiva es el porcentaje grande y cerca de un 40% de pesca artesanal que pescan embalses los embalses que están sobre la cuenca del Magdalena van a tener una vida útil muy baja porque máximo unos 30 años por las altas cargas sedimentarias entonces esas altas cargas sedimentarias hacen que cuando el río empiece a crecer arrastra absolutamente todo entonces acá los pescadores sacando las redes que habían puesto el día anterior porque llegó todo el lodo que bajaba con la creciente del río y les sepultó las redes y bueno eso básicamente es la idea que quería darles de la pesca en Colombia si tienen preguntas si yo le quería preguntar según su experiencia cuál es el futuro de todo Colombia se la está comiendo la minería si se la está comiendo la minería y es una minería sin ningún tipo de control cuál es el futuro de todas estas comunidades si van a poder seguir viviendo este recurso o van a verse forzadas o relegadas a otro tipo de subsistencia pues allí las comunidades colombianas todos los que hay los habitantes rurales del territorio lo que han hecho sobrevivir en el espacio que tienen el estado nunca les ha garantizado muchas cosas a ellos lo que han hecho es subsistir con lo que tienen y lo que tienen a mano siempre ha sido el recurso que está ligado los recursos naturales que están ahí a mano entonces obtienen la mayor parte de todo lo que requieren lo obtienen de allí directamente las maderas todo lo que explotan las fuentes de proteína todo lo extraen directamente de allí y la economía ha estado muy basada en la explotación de esos recursos naturales ¿cómo lo han hecho? lo han hecho básicamente por instinto y en la manera en como con el tiempo han ido aprendiendo entonces muchas de estas comunidades a pesar de no tener una educación formal tienen un conocimiento muy grande del recurso del cual hacen uso entonces para muchos de ellos es yo les decía al comienzo para muchos de ellos es inagotable el recurso pero también ellos normalmente o tradicionalmente han ido haciendo aprovechamientos basados como en la experiencia de los años que han tenido y saben manejar el recurso de una forma un poco desde su tradición desde la manera como lo han ido llevando a cabo durante generaciones completas las rápidas modificaciones que trae la minería por ejemplo o que trajo la coca en su momento o la marihuana en su momento o el caucho hace muchísimo más tiempo que fueron bonanzas en las cuales llegó un recurso que les facilitaba obtener grandes cantidades de dinero en un momento que no se lo esperaban entonces siempre han vivido con muy pocos recursos y llegan momentos donde el caucho coge auge y empiezan a explotar todas las zonas de caucho y empiezan las grandes obtenciones de estos materiales o la coca o en este caso el oro que se convierten en elementos que les van a transformar la forma de vivir por lo menos momentáneamente a esas personas ellos lo que hacen es adaptarse a ese momento o a ese auge de la minería pero una vez pase seguramente van a volver sobre los recursos naturales que han manejado siempre o sea va a haber unos años de fuerte auge de la minería como lo hubo de la coca o como lo hubo del caucho y con el tiempo pues van a quedar en la misma pobreza porque si bien el oro les produce mucho dinero normalmente una persona en las comunidades rurales lo que ve es que así como gana así gasta entonces se generan unas digamos unos mercados unas dinámicas de mercado complejas en esas zonas entonces alguien puede obtener mucho dinero en poco tiempo a través del oro pero como no tiene absolutamente nada allí entonces todo el mercado ligado a la región incrementa precios entonces gano más pero entonces los productos ya me valen mucho más entonces los productos básicos de la canasta familiar se los llevan allí pero les cobran mucho más porque están en más capacidad de pagar y entonces como está el auge de la minería empiezan los procesos de deterioro social como empezaron con el narcotráfico entonces comunidades que normalmente vivían tranquilamente a la orilla del río y vivían de eso ven como el auge del dinero fácil les llevó a transformar rápidamente las dinámicas entonces empiezan a llegar los grandes asentamientos llega mucha gente a sentarse en esos territorios como hay gente que está dispuesta a pagar entonces empiezan a aparecer más tiendas más mercados pero también empiezan a aparecer más bares empiezan a aparecer fenómenos de prostitución empiezan a aparecer fenómenos de que vienen a incidir sobre pérdida en las condiciones de calidad de vida entonces a nivel rural si bien ese dinero les proporciona recursos económicos no les está generando mejores condiciones y calidad de vida simplemente es dinero fácil que gastan fácil pero las condiciones básicas de acceso a recursos básicos de acceso a educación de acceso a salud no cambian y buena parte va muy ligado también a procesos de corrupción por parte de los entes tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales y es que normalmente en áreas rurales donde ocurre mucho de lo que hay aquí el gobernante local está digamos elegido por una cantidad de elementos que se mueven de forma como oscura en las zonas rurales colombianas y es que los grupos armados ilegales tienen un poder muy fuerte tienen las armas y tienen el dinero y normalmente son los que deciden quién gobierna en una región y quién gobierna en la región normalmente le debe favores a todos esos grandes líderes y termina el dinero perdiéndose entonces el dinero que era para construcción de vías para hospitales para escuelas termina desapareciéndose y él no se construyeron las obras pero se pagaron entonces se pagó un hospital pero el hospital nunca funcionó no existe no existe realmente entonces esos procesos de corrupción y de deterioro social llevan a que pues a que las condiciones de calidad de vida en esas regiones no mejoren entonces el futuro de los pescadores ellos van a seguir cuando se les acaben las bonanzas van a seguir accediendo al recurso pero el recurso es un recurso que es limitado y tarde o temprano vamos a pagar por todo el alto deterioro que estamos ocasionando o sea por ahora Colombia es un país de los que tiene más riqueza y más diversidad sin embargo son es uno de los países que está acabando con los bosques de una forma más rápida entonces y eso va a llevar a que dentro de 30 o 40 años si no es antes puede ser antes seguramente va a ser antes va a empezar a tener procesos de déficit de agua un país que está repleto de ríos de fuentes hídricas que hasta cuando yo era niño me decían que era el país más rico en aguas luego me decían que era el décimo más rico en aguas ahora me dicen que está por allá en el puesto 30 más rico en aguas y dentro de poco va a tener problemas de recursos hídricos más allá de los que tiene actualmente porque es un país muy rico en aguas pero tiene por lo menos un 60% de la población sin acceso a agua potable entonces ¿quién se puede explicar que un país que supuestamente quiere ir hacia el desarrollo y quiere ir hacia mejores condiciones para su gente tenga todavía buena parte de su población sin acceso a recursos básicos como el agua potable o a procesos de saneamiento o sea de los 1.100 municipios por lo menos unos 600 no tienen no hacen ningún tipo de tratamiento de las aguas residuales las vierten directamente a los ríos entonces viendo el futuro en 40 años se disminuyó la pesca de 80.000 a 10.000 toneladas actualmente ¿qué ha mantenido el sector pesquero? que la agricultura subió mucho digamos que eso reemplazó las toneladas que se dejaron de pescar en río las están sacando a través de acuicultura y es como lo que ha mantenido un poco pero ya la acuicultura tiene una visión diferente la acuicultura es una industria en este caso estamos hablando de realidades de comunidades locales lo ideal sería que las comunidades locales tuvieran procesos de organización y ahí viene todo el cuento de los procesos de ordenamiento pesquero pero ¿cómo se hace un ordenamiento pesquero muy diferente al que se puede plantear en Europa? que en Europa entonces el ordenamiento pesquero va ligado a las industrias de pescadores o sea son industrias y son industrias altamente organizadas y donde el recurso está muy bien definido hay estadísticas pesqueras desde hace mucho tiempo allí no allí básicamente nadie sabe cuántos pescadores hay y cuando se quiere hacer un proceso de ordenamiento pesquero la comunidad de pescadores aumenta de 30 a 300 porque hasta el dueño de la ferretería del pueblo se convierte en pescador el día que llegan a ofrecer un proceso de ordenamiento pesquero todos quieren pescar en río revuelto todos quieren obtener recursos del estado y no se ha generado un proceso en el cual sean las comunidades las que empiecen a gestar su propio desarrollo o sea el país Colombia ha tenido un proceso de mejoría muy grande a nivel económico y de estabilidad política hasta cierto punto a pesar de que todavía es muy frágil digamos ha llevado unos 15 años de mejoramiento continuo en estadísticas a nivel económico y se considera que es uno de los países que en Sudamérica tienen más posibilidades de éxito a nivel económico pero poco de esa economía de ese mejoramiento económico está viéndose reflejado en las comunidades locales entonces no solamente hace falta que mejoren las exportaciones ni que lleguen grandes capitales del extranjero ni que Colombia tenga una moneda dura y pueda digamos tener procesos de devaluación muy bajos y que mejoren esos macro esos indicadores macroeconómicos sino que a nivel de las comunidades locales que es donde está la pobreza se generen y se gesten unos procesos de mejoramiento de las condiciones de calidad de ellos la cuestión es que quienes deben ser artífices del desarrollo en las regiones los habitantes de la región que es una cosa que no se está moviendo casi que en ningún sitio en Sudamérica y es todo el mundo espera que el país mejore y se disminuya la inequidad mejorando las exportaciones y trayendo llevando a Colombia empresas de Europa para que inviertan sus grandes capitales pero eso no va a redundar en los pequeños en las poblaciones entonces ¿qué habría que hacer? trabajar con las comunidades aportarles capacitación técnica apoyos institucionales que les enseñen a leer y escribir porque uno va y el principal problema con los pescadores es cuando empieza un proceso de ordenamiento es que uno quiere que él le ayude a tomar datos y empieza uno a capacitarlo y se ve en el problema en el trabajo de investigación que hacemos en Embalses ¿con qué cuenta uno? llega ahí el pescador o sea el pescador ¿cómo hace para poder tomar los registros? se lleva a los hijos que son los que están en la escuela y que saben leer y escribir y ellos son los que le ayudan a tomar nota de lo que van haciendo para poder llevar un registro porque todavía muchas de esas comunidades ni siquiera han accedido a esas condiciones básicas y son personas de 20, 25 años o 30 que no o sea no son personas de 80 años que fue que no aprendieron a leer hace mucho tiempo sino que es gente joven que hace 15 años no tuvo acceso ni siquiera a la educación básica primaria entonces ese tipo de cosas lleva a que sea muy difícil que pueda mejorar bueno yo decía bueno aquí tenía un hay un convenio marco entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que se firmó en el año 2009 que puede ser un digamos como un elemento importante de interacción entre las dos entidades me parece importante que lo sepamos porque ni siquiera yo lo tenía muy claro si había o no había un convenio entonces existe un marco convenio de cooperación en la cual puede haber intercambio de investigadores docentes estudiantes entre una universidad y la otra eso me parece que debería de potencializarse y ser digamos tanto para nosotros es muy atractivo venir aquí a aprender mucho de lo que se hace acá como lo hice yo hace unos años pero también para mucha gente de aquí puede ser muy atractivo ir y aprender de las realidades de un país muy diferente como Colombia la universidad nacional tiene siete sedes principales tiene digamos para esta facultad que es la facultad de ciencias del mar tiene una sede en el caribe que puede ser muy llamativa en una isla que es San Andrés y Providencia que queda muy cerca a Nicaragua donde la universidad hace parte de un programa de de posgrado en biología marina y de doctorado en ciencias del mar que podría ser bastante interesante para los estudiantes de aquí que puedan ir y hacer una estancia y una permanencia allí y a la par de que nosotros aprendemos ustedes aprenden y seguramente esos vínculos nos pueden digamos fortalecer mucho más y hay convocatorias de movilidad para estudiantes abiertas bueno están próximas a abrir por ahí viene en la página la página es esta que tenemos aquí esto es oficina de relaciones internacionales de la universidad por movilidad entrante son movilidades en las cuales un estudiante puede ir por un semestre tomar clases allí como está el convenio vigente creo que el estudiante no paga nada de matrícula los cursos se le convalidan acá lo único es que creo que debe sostener tener digamos pagarse etiquetes y pagarse el sostenimiento allí pero digamos es una alternativa interesante y es un esta movilidad creo que para el próximo o sea para el periodo de febrero a junio debe abrir la semana que viene o sea que sería importante ver eso y pues actualmente yo estoy vinculado con el departamento de ciencias forestales donde básicamente tenemos una maestría en bosques y conservación ambiental tenemos líneas de investigación en biología de la conservación servicios ambientales del bosque manejo sostenible de plantaciones ecología de ecosistemas terrestres uso y manejo de ecosistemas y un doctorado en ecología que también tiene pues unas líneas de investigación similares es un doctorado reciente hasta hace muy pocos años empezaron a llegar doctores que se habían formado en el extranjero a muchos de las universidades colombianas y ya con digamos con estas digamos con una capacidad un poco más fuerte ya de de tener gente formada allí se han ido abriendo doctorados en algunas universidades entonces el doctorado de ecología se abrió hace cuatro años más o menos y todavía no hay nadie graduado está en un proceso de formación pero digamos es una iniciativa interesante porque hace 15 o 20 años quien quería ser doctor en Colombia tenía que viajar al exterior para poder formarse y este doctorado en ciencias del mar es un doctorado en convenio entre la universidad nacional de Colombia del valle de Antioquia del instituto de investigaciones marinas y costeras que está adscrito al ministerio de ambiente y desarrollo en Colombia creo que alguna otra universidad debe estar allí de pronto la Tadeo y también es una buena alternativa digamos para una universidad como la universidad de las palmas gracias aplausos aplausos la Tadeo 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 la Tadeo